Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para este primer lunes del año 22, primer lunes para este programa, por supuesto, que voy a iniciar con algo que en cierto sentido es anecdótico, pero quizá no lo sea tanto, primero porque me toca a mí, segundo porque es un signo de los tiempos en que grupos de personas o individuos aislados en otras ocasiones aprovechando las redes sociales atacan y tratan de asesinar la imagen de alguien, de deteriorar su presencia, si es alguien que por supuesto está en esos medios de comunicación, como es el caso mío en este momento. Lo digo porque ha estado circulando en Twitter una fotografía donde aparezco yo dándome la mano con el general Pinochet y los dos riéndonos y han acompañado esa fotografía con toda clase de imputaciones, la que me han dicho que se ha repetido desde que yo trabajé y yo participé, yo fui parte, yo fui socio de Pinochet, que yo soy por lo tanto miembro de ese grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más falso, nada más alejado de la realidad. Los que dicen eso no tienen ni idea en qué circunstancias se tomó esa fotografía, el contexto de esa fotografía y sólo saben que están repletos de inquina contra uno, como contra tanta gente. Yo soy sólo uno de la larga lista de odiables de ciertos sectores de la izquierda. Voy a explicarlo, voy a contar para que ustedes se enteren. Yo jamás trabajé con Pinochet. De hecho, no mucho antes de esa fotografía. Yo fui el único personaje que trabajaba en los medios de comunicación, que fui demandado civilmente por el general Pinochet, directamente por él, no por una institución del Estado, no por el ejército en general, sino que por él. Fui demandado, fui llevado a una corte acusado de calumnias e injuria por algunos comentarios que yo había hecho en un programa de televisión que se llamaba Domicilio Conocido. En ese juicio, obviamente que los jueces me consideraron culpable y durante, creo que un año, estuve yendo todos los meses, si no era toda la semana, no de acuerdo, pero pongamos todos los meses al patronato de Reos a firmar, perdí mis derechos civiles y tuve que reincribirme posteriormente. Todo eso nos habla de alguien que trabajaba con Pinochet. Ahora, ¿cómo se explica esa foto entonces? Es muy sencillo. En los años en que esa foto se tomó, que si ustedes la ven, se han dado cuenta que hace bastante tiempo, estoy mucho más joven y Pinochet era comandante en jefe de la Fuerza Armada, estaba gobernando Patricio Elwin. En esos tiempos, y yo no sé si continúan, las Fuerzas Armadas todos los años, en algún momento, creo que más o menos en diciembre precisamente, celebraban un almuerzo al que invitaban a toda la prensa. Un almuerzo que se celebraba en un recinto que tenían, y no sé si siguen teniendo, las Fuerzas Armadas en el Cerro San Cristóbal, un lugar muy grande, etcétera. Todos los años se invitaba a toda la prensa, llegó una invitación a donde yo trabajaba, que era el Diario Financiero, se me envió, porque yo era el que hacía la última página donde entrevistaba a un político tras otro generalmente. Y yo, por supuesto, fui, no solo porque me mandaron, sino que realmente tenía ganas de ir. No conocía ese evento, nunca había participado, tenía curiosidad por saber cómo era. Y llegué, y por supuesto me encontré con docenas de periodistas, gente de la televisión, de la radio, la prensa, etcétera. Y conversando, estaba con un grupo de ellos, y de repente se me acercó una edecana de Pinochet, y me dijo que Pinochet quería hablar conmigo. Por supuesto fui, que iba a ser, y en el curso de una conversación que habrá durado dos minutos o tres, yo le recordé que él me había querellado por calumnias e injuria, y que como resultado de eso yo había estado durante un año firmando, y había perdido mis derechos civiles y un montón de perjuicios personales. Ante lo cual, él se rió y me dijo, bueno, ¿por qué usted se portó mal? Entonces le dije, sí, pero por favor no me venga con una segunda demanda. Y en ese momento él se rió y yo me reí, y hasta ahí llegó la conversación. Eso es. Muchos periodistas que hoy en día se suben a un pedestal a posar de grandes combatientes contra la dictadura y contra todo, y que andan denunciando, y siempre con el seño fruncido, acusando, siempre ellos como envueltos en la bandera de la revolución, del progreso del país. No pasaron por eso, nunca les pasó nada, ni siquiera una demanda civil como esa. Nada. Y sin embargo, vuestro servidor, que supuestamente trabajó con Pinochet, sí pasó por esa situación. Quería contarles eso para que vean ustedes con qué facilidad, si alguien quiere hacerles daño, escoge una situación como esta mía, de hace cuánto, 20 años atrás, más o menos, o más, y más o menos 20 años, y la utiliza explotando el hecho que la gente no tiene por qué acordarse, no tienen por qué saber de esa situación, y a ver si logran deteriorar, perjudicar, dañar a quien detestan. Se los cuento sabiendo que no son ustedes los que ven este programa, los que están en una postura de detestarme, porque entonces no verían el programa. Puede que hay alguno que lo ve para marcar el dedito para abajo, pero esa es la historia. Y se las cuento porque le puede pasar a cualquier persona. Si usted alguna vez se topó con un oficial de ejército, que a lo mejor es pariente suyo, o amigo de un amigo suyo, y le dio la mano, conversó, y alguien le tomó una foto al día de mañana, lo pueden acusar de que usted participaba en la DINA, que usted era torturador, que usted era asesino. Así funciona a esta gente. Son muy poco inteligentes, muy poco inteligentes, pero tienen mucho, mucho odio. Supongo yo que ellos piensan que compensan una cosa con otra. Y contado esta historia, anécdota, esta anécdota insignificante, pero la cuento, paso a las materias. Fíjense ustedes que ese proyecto del gobierno de llamado pensión general, no, pensión garantizada universal, que hace unos días atrás, como yo les comenté acá, la oposición estaba en una postura contraria, porque les cayó un ataque y responsabilidad fiscal, como dijo alguien, y no tenía lo suficiente fondo. Pero se lo pensaron dos veces, habrán calculado lo poco popular que era oponerse a eso. Y ahora están todos apareciendo a contarle urbi et orbi al mundo y a la ciudad, que van a probarla. Que eso sí, bueno, están preocupados por el tema del financiamiento, pero lo van a probar. ¿Qué les pasó? ¿Cuál es la explicación de esta voltereta? Muy simple, el populismo. Ellos son populistas. El movimiento de izquierda en su conjunto, fuera de otras cosas, por lo menos tiene un componente muy potente, y yo diría el más importante, populismo. Populismo, o sea, darle en el gusto a la barra, a la gente, a la masa, al pueblo. Entonces pensaron, vamos a quedar mal rechazando una pensión garantizada universal para los pobres viejos que están con unas pensiones miserables. Así que aprobémosla. Entonces, lo que era un argumento, un argumento sobre el financiamiento, un obstáculo que se le ponía al proyecto del gobierno con el pretexto del financiamiento, el obstáculo se convirtió en una demanda en segundo grado. Sí, vamos a aprobar, dijeron el PPD. Sí, apareció Cariola, el Partido Comunista. Sí, vamos a aprobar. Y esperamos que el gobierno, digamos, busque la manera de que sea bien financiado esto. Es decir, ya como les digo, como una demanda, casi como una esperanza, no ya como un argumento. A mí me parece súper poco serio este tipo de, de esta manera de tratar los temas, ¿no? Los temas legales. O sea, uno asume que elige congresales para que examinen lo mejor que puedan, dentro de sus limitaciones, que son muchas, y haciendo uso de sus asesores, si es que no son tan limitados como ellos, para investigar de acuerdo al mérito propio cada proyecto, independientemente de quién lo envió. Pensando en el bien del país, pensando en si es factible, como primeras cosas. Y luego, quizás, en tercer o cuarto lugar, pensando si esto nos conviene políticamente. Eso no lo podemos, no lo pueden evitar los políticos. Pero por lo menos, primero veamos si el proyecto tiene mérito. Pero parece que no es esa la forma de funcionar. El tema del poder está siempre presente en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y en cuarto lugar. Entonces, en este caso, no hay ninguna elección adporta. Pero de todas formas, siempre los políticos, pensando en las elecciones, por último, que vengan en un año, en dos, en cinco, en veinte años más. Pensando en que la gente los apruebe. Pensando en salir bien medido en las encuestas de opinión. Cosa que es importante para mantener una postura, una imagen pública que les permita, a su vez, escalar mejor o tener más probabilidades de escalar en la carrera política. Un tipo bien considerado por el público tiene más opciones de aparecer en la lista de candidatos por cosas más importantes. Siempre el poder, el poder. Entonces, alguien dijo, pero ¿cómo se les ocurre que vamos a ponerle obstáculo a este proyecto de garantizado, de esta pensión garantizada universal que favorece, va a favorecer a tantos cientos de miles de personas? No, compadre, no, compañeros, compañeros. Así que lo van a probar. Miren ustedes, se dio el milagro. Se dio el milagro. Yo estaba pidiendo un milagro el otro día. Se dio el milagro. Y ya se verá si tiene financiamiento o no. Por una vez, la izquierda estaba considerando seriamente la viabilidad financiera de un proyecto, pero ¿eso cuánto les duró? Dos días, tres días. Y ya cayeron, por supuesto, en el cálculo político menor. Porque esto no tiene que ver con el beneficio de las personas, de los pensionados. Decía, independientemente de que el proyecto los vaya a beneficiar o no, no fue eso lo que estaba en la mente de estas personas. No fue eso. No fue que se les derramaban lágrimas pensando en los pensionados que reciben un cheque por 50 lucas. No. De repente alguien les ha dicho, alguien debe haberle dicho, ¿cómo se les ocurre, camaradas? ¿Cómo se les ocurre semejante cosa? Poco serio. Pero claro, hoy en día, pedirle seriedad al Congreso. Un Congreso en el que hemos visto incluso números circenses, literalmente, con gente disfrazada dentro del Congreso. Con gente haciendo números de Odevil. Con gente votando cosas que no las habían estudiado, como una vez reconoció el propio Guillet. Con gente que ni siquiera reconoce eso, sino que firma la cualquier cosa, lo que le dice el jefe de la bancada. Con gente tan penca, muchos de ellos. Uno no puede esperar mucha seriedad. Así es que permítanme ir ahora a mi primer bloque de este programa. Y lo inicio con el Hotel Marimari, que como les digo, les he dicho otras veces, es el hotel más exclusivo del mundo. Ahí no va cualquiera. Es un hotel que recibe no más de 35 personas. Y era un hotel solamente para extranjeros que venían a Chile buscando lo que ya no se encuentra en ninguna parte. Buscando los paisajes naturales que tienen. Los paisajes en nuestro país. Bueno, todos los paisajes son o tienden a ser naturales. Viniendo a buscar eso, que ya no se encuentra en ninguna parte. En todas partes hay aglomeraciones, hay puestos de venta de salchicha, hay gasolinera. Y no, el Hotel Marimari está situado en la región de Los Lagos, en la comuna de Los Muermos. Un lugar precioso. Y eso es lo que está ahora disponible también para nosotros los chilenos. Está abierto ahora a pasajeros chilenos. Yo les sugiero que entren a hotelmarimari.com. Van a ver ahí, en ese sitio, muchas más fotos que estas que están ustedes viendo. El hotel es fantástico. Pequeño. Súper exclusivo. Y una vez que usted paga la tarifa que corresponde, según el momento, porque estas cosas varían con la temporada, etc. A veces de semana a semana. Usted tiene todo pagado. Todo lo que usted quiera. Todo lo que usted pida. Todos los masajes que se den en la sala de masaje al día. Todo. Todo está ya pagado. Todo está incluido. Usted puede hacerse el masaje 10 veces. Usted puede pedir 25 whisky. Lo que usted quiera. Hotel Marimari. Marimari.com Y continúo con el mecanismo más expedito y más eficiente para invertir en Estados Unidos, que es inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que entrega un servicio integral para quienes quieran desarrollar inversión en Estados Unidos. Bueno, parte ofreciéndole opciones, por si usted no tiene ninguna cosa en mente todavía, franquicias, bienes inmobiliarios, de todo orden, en todo Estados Unidos. Le abre cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consigue crédito hipotecario en los bancos norteamericanos. Le ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Y llegado el caso que usted se quiera ir, como muchos chilenos están pensando, no solo llevarse su plata y sus inversiones, sino que llevarse a usted mismo. Le pueden conseguir la visa de residencia, estimados amigos. Invierta en usa.cl Otra forma de inversión que les cuento ahora. La ofrece, es distinta. Magenta Capital.cl Magenta Capital.cl les ofrece una cosa muy sencilla, pero muy poderosa y muy importante hoy en día. Le abre una cuenta corriente online en la banca suiza. La banca suiza es impenetrable. Nadie, no ha nacido quien pueda meterse en las cuentas corrientes de un banco suizo. Es imposible y, por lo tanto, usted ahí tiene su dinero absolutamente seguro. Nadie le puede meter la mano en el bolsillo. Como tantos quieren hacer aquí ahora, con quien sea que tenga un poquito más de plata, se convierte en alguien al que hay que meterle la mano al bolsillo. Bien, pues. Cuenta corriente en la banca suiza. Usted ya tiene ahí garantizado un tremendo beneficio, la seguridad. Si además quiere invertir, puede hacerlo. La banca suiza tiene, desde más de 500 años, muchos mecanismos de inversión absolutamente experimentados. Y el propio Magenta Capital.cl tiene un bot, una inteligencia artificial que es especialista en materia de inversión. Pero no olvide, lo principal, lo primero, su dinero asegurado. Magenta Capital.cl. Y no olviden los que quieren vender una propiedad, quizás para hacer justamente tener liquidez para hacer estos negocios, y quiere vender un bien inmobiliario, que el que vende más rápido en Chile, el corredor más rápido de Chile, es Ángel Hey. Punto. Ahí están los datos verificados y garantizados, que es el más rápido. Yo lo sé, personalmente. Y continúo con el programa de este primer lunes del año. Bueno, parece que se está pensando, si es que no se está ya implementando la logística, y, o sea, no se está pensando, se decidió ya que va a haber una cuarta vacuna contra el COVID este mes. Incluso iba a ser en febrero, ahora se cambió a enero. Se va a partir con la gente mayor, se va a partir con la gente que tiene, que trabaja en hospitales, personas que tienen problemas de inmunodeficiencia, pero el hecho es que se va a partir y seguramente va a terminar todo el país siendo convocado a vacunarse. Hay aquí en Chile y en otras partes, por lo que he estado viendo, mucha preocupación por el tema de esta variante llamada Omicron, creo que se llama, del COVID, que desde el momento en que le pusieron un nombre parece que es más peligrosa, pero en realidad es menos peligrosa. Ya tenemos evidencia por lo que ha ocurrido en otros países, donde se ha desarrollado mucho más que en Chile esa variante del COVID, que es muy contagiosa y mucha gente cae contagiada, pero es mucho menos letal, mucho menos letal, mucho menos jodida. Incluso dejando de lado las letalidades, los que se enferman, la mayoría, la enfermedad la asumen, digamos, en forma mucho menos grave, como cualquier gripe, en cualquier momento uno se ha agarrado toda la vida, no pasa gran cosa. Pero se ha desarrollado en nuestro planeta otra especie de pandemia, que es la pandemia de la psicosis, de la paranoia, de la laraca mediática y de la exageración. Y está bien, yo no digo que no haya que vacunarse, ni haya que hacer nada, simplemente se arma más escándalo del que es preciso, aunque me da la sensación, me da la sensación que en distintos países, por lo que he visto en Israel, por ejemplo, están ya preparados para eso, la idea es de no entrar, aunque aquí en Chile sí están pensándolo, no entrar en nuevos encierros y nuevas cuarentenas que signifiquen un nuevo golpe a la economía mundial que ya está realmente de rodillas, en muchas partes, sino que asumirla como una enfermedad que nos va a enfermar a muchos, pero la vamos a resolver, algunos quizás se van a morir, pero tenemos que seguir adelante. Hay una actitud, me parece, distinta en distintos países, en el sentido de seguir con nuestras vidas, tomando todas las precauciones del mundo, pero no entrar en pánico, no cerrar el país, no cerrar la economía, cuarentenas y todas esas cosas, porque eso terminaría siendo, como dice la frase, un remedio peor que la enfermedad. Creo yo. Ahora en Chile no es así. El ministro París está, creo, no descarta, cuando dicen no descarta que ya lo están pensando, nuevos retrocesos y cierres. Yo creo que eso no puede ser. Yo creo que tenemos nomás que he llegado al caso, voy a ponerme en un caso extremo, enfermarnos todos, mejorarnos casi todos y seguir adelante. Por evitar enfermarnos, vamos a simplemente producir que se nos venga bajo la economía. Gente que tenía que, que podía haber sido tratada de otras enfermedades, tanto mucho más graves que el cáncer, por ejemplo, mucho más graves que el COVID, se van a morir por falta de hospitales, por falta de, en fin, todas estas situaciones que se producen. Yo creo que tenemos que adoptar una postura distinta. Tenemos que adoptar una postura como lo que adopta un país en guerra. Un país en guerra no pretende, si está en medio de una guerra, que no vaya a haber ninguna baja, sino que pretende funcionar adelante, seguir adelante, a pesar de las bajas. Esa es la actitud, yo creo, correcta en este minuto. Si no, podemos estar 100 años más esperando que aparezcan nuevas variantes y otra vez encerrando, mientras tanto el país se derrumba, la economía se derrumba, y entonces los efectos van a ser mucho peores. Eso yo lo conversé con ustedes hace mucho tiempo y lo vuelvo a sacar a colación, porque veo que ha crecido esta paranoia con esta nueva variante. Mañana se elige un nuevo presidente, vicepresidente en la convención constitucional. Hay distintos candidatos, entiendo que está de candidata a la señora Beatriz Sánchez, que está de candidata a esta periodista, o como fui, que no me acuerdo nunca, Politzer, Politzer, está de candidata a... No sé. Bueno, distintos candidatos. Y uno de esos candidatos es el señor, un nombre muy curioso, bueno, no sé quién es uno, ¿no? Eric Chinga, que es de Aguita. Vi una foto de él, está con unas cosas, no sé si serán de Aguita o qué, pero en fin, está con una cosa en la cabeza, una especie de gorro raro. Y este caballero es también candidato y le parece, no le parece nada de bien, dice él, que el Frente Amplio presente a doña Beatriz Sánchez. Él dice, él piensa que debiera ser para un pueblo originario, como era el caso de la señora Loncón. Y, por supuesto, se está pensando en él, en el señor Chinga. Y dice que la convención tiene que... tiene que hacerla, así dijo, textual. La convención, o sea, se refiere a la constitución, me imagino, tiene que hacerla, tienen que hacerla los movimientos sociales y los pueblos indígenas. No explicó cuáles movimientos sociales, pero ya le hemos dicho acá a ustedes muchas veces que esto de movimientos sociales es una frase, un objeto verbal que puede significar cualquier cosa y normalmente no significa nada. ¿Cuáles movimientos sociales? Nunca nos dicen. ¿Cuánta gente hay en ese movimiento social? No nos dicen. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la dirección de ese movimiento? No nos dicen. Simplemente es como, no sé, como una frase como eureka o algo así. es una frase que tiene un valor per separes, los movimientos sociales. Los movimientos sociales y los pueblos indígenas. Ahora, dicen ellos de que dijo el señor Chinga que esta era la oportunidad para darle, digamos, para agüenarse a los indígenas. ¿Cuáles indígenas? Aquí en este país, señor Chinga, existen personas que son, por así decirlo, indígenas de las más distintas etnias. Algunos son, efectivamente, pueblos que vivían acá en América, no sé si originarios o no, pero vivían acá cuando llegaron los españoles. Otros son indígenas en el sentido que vienen de otro lado. Todos somos indígenas de alguna parte, desde Europa, del Medio Oriente. Entonces, ¿qué quiere decir con los pueblos indígenas? Sí, todos nosotros. Dice que los pueblos indígenas, que supongo él está pensando en los pueblos llamados originarios, son los que tienen que liderar, dijo, la convención para que el Estado chileno pague la deuda histórica. ¿Cuál deuda histórica? Porque, si se refiere a la llegada de los españoles, se refiere a la a la a la a la pacificación de la Araucanía, más o menos del último tercer siglo XIX, ¿en qué sentido esos hechos históricos por calamitosos que hayan sido y la historia de todas las naciones está llena de hechos calamitosos, injustos y terribles? ¿En qué sentido son una deuda que hay que pagar? ¿A quién se le paga? Todo eso, todo eso, esta es otra frase, en chuparante, eso de deuda histórica, que también está en esa alacena de las frases hechas y que se saca de vez en cuando y se usa sin explicar ni examinar ni analizar qué significa realmente esto de deuda histórica. Pero, en fin, yo creo que el señor Chinga está un poquitito subido por el chorro, ¿no? Desde luego, ya él está causando un privilegio porque él, como otros de estos llamados pueblos originarios, está haciendo uso de un escaño reservado. Un escaño reservado. O sea, tuvo más privilegio que el resto de los ciudadanos chilenos, porque él es ciudadano chileno, simplemente, sea cual sea su origen étnico, es un ciudadano chileno y como ciudadano todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, él disfruta de escaños reservados, o sea, él tiene más facilidades para llegar a cargos de autoridad o cargos como este que no es de autoridad, como creen algunos convencionales que sí lo son, pero no lo son, tiene más facilidades que un ciudadano común y corriente, un ciudadano que no tenga el gran honor de ser de un pueblo originario, sino que es originario de otro lado, porque todos somos originarios de alguna parte, ¿no? Otra cosa que yo le diría al señor Chinga a título de que ellos, los de Aguita o los Atacamita o los Mapuches o cualquier otro grupo que tiene más derecho, tiene más poder, tiene más presencia para generar el futuro constitucional de este país, incluso algunos de estos grupos me imagino yo son bastante pequeños, ¿cuál es la población de origen de Aguita que hay en Chile? ¿cuántos son? ¿cuántos? ¿10.000? ¿50.000? ¿100.000? No sé, pero es una minoría, muy respetable, como todas las etnias, como todas, todas, aquí hay serbios, crobatas, judíos, árabes, descendientes de alemanes, de franceses, de españoles, todos venimos de algún lado, todos somos respetables en términos generales en nuestra calidad de ciudadano, no en nuestra calidad de nuestro origen étnico, el origen étnico no significa nada, lo que hace es respetar a una persona en su conducta, independientemente de su etnia, de dónde viene, de dónde llegó, todo eso no tiene sentido, todo esto, yo lo vuelvo a decir, todo este tipo de argumentación, la de el señor Chinga y la de tantos otros, es intrínsecamente reaccionaria, pretende llevar la historia mundial hacia atrás, a la prevalencia de las identidades étnicas, que además es cosa muy peligrosa porque produce hostilidad, produce beligerancia y produjo en el pasado en Europa guerras tremendas, muy crueles, salvajes, entonces yo no veo además por qué tienen que tener privilegios especiales y tienen que, poco menos, que no solamente reservárseles un escaño, sino que ahora hay que reservarles la presidencia y la vicepresidencia de la convención constitucional, no ha lugar, creo yo, a mí me parece que si es por derechos, así tiene más derechos Beatriz Sánchez, porque por último ella es representativa de un movimiento bastante más grande que el que pueda representar el señor Chinga, claro, yo creo que ya está este plurito de que tal o cual grupo de personas o individuos a veces aislados, enarbolando sus antecedentes étnicos o culturales como si fueran per se una gracia lo que no son y si lo son en todo caso no se transfieren a los individuos en forma automática porque uno puede ser por ejemplo descendiente de los alemanes y eso no significa que uno tiene una dignidad intrínseca porque en Alemania fue o en alguna de los lugares que eran antes de ser Alemania nació Mozart, no es Mozart, no entonces toda esta mentalidad de etnias de pueblos originarios de deuda histórica que parece muy progresivo en el fondo es lo más regresivo que hay es un pensamiento regresivo reaccionario y peligroso además pero en fin es lo que está de moda en este momento porque hay mucha gente que en parte por miedo en parte por miedo que no lo acusen de reaccionario en parte por miedo que no lo pongan en una lista en una lista negra y en parte por tontos por seguir la onda como hacen la mayoría entonces sí, claro, hay que darle caño original hay que darle esto hay que darle lo demás allá porque los pueblos originarios porque la deuda histórica porque esto y lo demás allá no ha lugar desde el punto de vista de la razón no ha lugar desde el punto de vista de la política y el idiotismo que ahora reina en Chile sigue al lugar parece y continúo amigos con otro bloque otra recomendación financiera es invertir en el mercado inmobiliario con loping.com para convertirse a partir de un AMF en accionista de la única empresa en Chile que posee un bitcoin inmobiliario una criptoloping respaldada con muchos metros cuadrados de proyectos ya realizados por realizarse la moneda esta está ajustada a la UF y al IPC y las oportunidades de negocio inmobiliario mediante estos mecanismos son mucho mayores que las convencionales y mucho más convenientes se eliminan intermediarios bueno funciona de otra forma los mercados cuando estos operan en la esfera digital loping.com esto otro es muy sencillo no tiene usted que invertir nada sino que todo lo contrario tiene que vender en kmmillas.cl usted vende las millas acumuladas por sus vuelos antes que se las elimine la empresa aérea y usted va a ganar plata a menos que usted vaya a viajar mañana o pasado mañana y va a ocupar todas las millas si no es así vaya a kmmillas.cl y convierta esas millas en plata y no es poca plata le digo desde ya desde luego es más plata que lo que ofrecen otras empresas en mercancías el equivalente es mayor y otra opción interesante cámara chileno portuguesa todavía está vigente esto usted invierte 280 mil euros en Portugal y con estar siete días en Portugal usted gana el derecho a residir con toda su familia en Portugal moverse a hacer lo que quiera como si fuera un residente de Portugal y con ser residente de Portugal se convierte en residente de Europa y vea ustedes se le abren miles de perspectivas y le bastan siete días para ganar esto el proyecto ustedes ven está en un sitio que están viendo a mi derecha Golden Visa Portugal creo que dice bueno ustedes lo están leyendo yo no y 280 mil euros hay un montón de beneficios fuera del que les mencioné que es la Golden Visa hay otros beneficios muy interesantes estimados amigos están vigentes todavía yo les sugiero que vayan a echarse una miradita no se pierde nada con informarse en este sitio que está acá a mi derecha y si usted está enfrentando o va a enfrentar muy próximamente un tema la etiqueta a la bolera me molesta si va a estar enfrentando cualquier cosa me molesta en la piel si usted está enfrentando o va a enfrentar un tema jurídico y va a llegar a una corte le sugiero que se ponga en manos tijeras se ponga en manos de Salinas Yojeda o Yojeda no tijeras Salinas Yojeda un buffet de abogados especialistas en temas civiles estimados amigos y como buenos especialistas tienen una gran tasa de éxitos ustedes encuentran a este buffet en salinasyojeda.cl Bueno vamos a ver qué pasa con la elección de mañana si aquí una vez más cierto partido que parece manejarlo todo con sus hilos decide que es buena idea tener a una persona de tal o cual etnia y que les deban un favor yo no sé qué manejos hay turbios o transparentes o entre cuatro paredes o abiertos en la convención lo único que tengo muy claro es la composición de la convención dos tercios de izquierda y dentro de esos dos tercios una cantidad abrumadora de gente que está en la frontera en el analfabetismo en la frontera si no es que ya entraron tienen pasaporte para entrar a ese territorio y a propósito de lo mismo están llegando proposiciones a esta convención para que se incluyan una serie de temas ambientales en la constitución lo cual me parece bastante curioso y raro yo entiendo que los temas ambientales tienen que tratarse con leyes especiales se puede incluso crear un código ambiental si es que no existe ya no pero quieren meterlo en la constitución supongo para darle más potencia pero yo no sé hasta qué punto una constitución es el marco jurídico adecuado para incorporar proposiciones algunas de las cuales me parecen muy curiosas muy aspiracionales digamos como por ejemplo esta sí que la encontré rara que la constitución reconozca la atmósfera como un bien natural común la importancia del aire para la respiración acaban de descubrir en la convención constitucional así que antes que no nos olvidemos de que necesitamos respirar y para eso se requiere aire entonces hay que meterlo en la hay que declarar un bien natural común yo no tenía idea que era un bien natural común el aire yo creía hasta ahora que había que estar pagando todo el tiempo por respirar pero ya ven ustedes no hay día que uno aprenda algo nuevo hay otra que una disposición constitucional que garantice el disfrute de la atmósfera libre de todo tipo de contaminación no se define qué tipos de contaminación qué significa libre o sea por ejemplo habría que prohibir el cigarrillo totalmente ya incluso en las plazas porque en cualquier parte que usted prenda un cigarrillo va a echar humo y al estar en la atmósfera inevitablemente se va a difundir por toda la atmósfera y va a llegar a un chino que está respirando el aire a 20.000 kilómetros o algo así y ya no va a estar respirando una atmósfera libre de cualquier tipo de contaminación como es lo que ellos quieren qué pasa con las industrias que queman alguna cosa algún combustible o no queman ninguno una soldadora eléctrica por ejemplo despide ustedes saben un humo han visto funcionar una soldadora humo o sea despide material en forma de gases o en forma de virutas al aire habrá que prohibir que se usen las soldadoras de arco también porque hay que disfrutar una atmósfera libre de todo tipo de contaminación bueno esto me parece a mí francamente un poquito exagerado hay otras disposiciones que ustedes las pueden ver en la prensa yo estoy tratando de encontrar porque yo estoy en esta postura ahora de encontrar hacerme un esfuerzo para encontrar lo bueno de toda esta cuestión porque si no uno se vuelve loco yo me imagino que como se ha visto en otro periodo histórico cuando se empieza a desarrollar empieza a emerger del mundo tal como era una nueva visión una nueva percepción de las cosas una nueva una nueva agenda valórica como le dicen una nueva manera una nueva cultura nuevas posturas cuando empiezan a emerger emergen como emergen las guaguas del seno materno cuando están naciendo y van saliendo por donde salen que están todas deformadas llenas de sangre ¿no es cierto? están feos los nacimientos en general son feos son desanguinolientos no son un espectáculo estético de gémenos de payasá vamos a suponer de que esta aspiración que yo comparto 100% de que tengamos el medio ambiente más puro y natural posible posible sin que tengamos que parar todo y entonces nos morimos de hambre en una atmósfera pero muy pura pero no se produce nada nos morimos de hambre pero respirando un aire libre de contaminación me parece que quizás era necesario vamos a suponer estoy poniéndome en la buena este tipo de exageraciones como yo mismo he dicho que son propias de todos los movimientos que se llega a extremos fundamentalistas simplistas que le dan fuerza al movimiento pero que en su contenido intelectual digamos son de la pobreza franciscana yo me imagino que esta anfán por cuidar el medio ambiente tal vez tal vez pueda ser útil que se exprese incluso en estos pinitos constitucionales que eventualmente lleguen a constituir parte de la carta fundamental de Chile aunque no estén definidos aunque sean delirantes aunque sean impracticables aunque sean absurdos pero que atornillen un poquito más la sensibilidad ambientalista voy a suponer eso voy a suponer que en la práctica una constitución que dice que hay que disfrutar una atmósfera libre de toda forma y tipo de contaminación nunca va a ser aplicable pero el solo hecho que esa disposición esté ahí le va a dar un porcentaje pongámoslo 1,5% más de energía a cualquier iniciativa ambiental específica que en un momento dado se plantee porque está en la constitución en la constitución así per se no significa ni produce ningún efecto pero tal vez estando ahí acompañada por alguna iniciativa en un plano más específico y concreto legal operacional logístico ese elemento va a servir para empujar un poquito más estoy tratando de verla en buena esta cuestión claro que yo estoy forzando un poco las cosas porque si por ver el lado bueno el lado posiblemente positivo podríamos encontrar positivo hasta las invasiones de las invasiones germánicas del imperio romano podríamos encontrar positivo cualquier brutalidad siempre uno puede decir sí pero entre las consecuencias hubo tal cosa que fue buena y el precio se pregunta uno siempre hay que considerar cuánto cuesta una cosa buena ¿no es cierto? porque si el precio es demasiado elevado o como decía esa vieja frase que ya no se usa más cara la vaina que el sable no vale la pena pero hoy día estoy en buena así que vamos a dejar esto de estas proposiciones ambientales presentadas por gente muy joven muy seria los jóvenes están muy serios últimamente están en todas las causas y siempre las causas son serias yo no he visto nunca a nadie participando de una causa que se esté riendo siempre todo es serio siempre todo es grave siempre todo es muy intenso tal vez sea necesario eso bien a propósito de a propósito de bloques permítanme decirles decirles que otra opción interesante financiera o que tenga que ver con la platita es compreoro.cl para que usted haga otra cosa no invertir no resguardar en esto o junto a esas cosas hacer esto otro también ir a compreoro.cl y comprar estos lingotitos de 10 gramos oro puro 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 que son muy valiosos usted los guarda en el bolsillo un número X según la plata que usted invierta y ya tiene en su bolsillo literalmente físicamente en su poder un resguardo una póliza de seguro y lo mismo con estos otros que también se venden en compreoro que son lingotes de plata pura estos son objetos materiales que por lo tanto uno controla directamente lleva donde quiere y en todas partes se los van a comprar porque son metales preciosos es una buena opción una póliza de seguro compreoro.cl y tenemos ese MF que les están entregando a ustedes que tienen una fachada de su casa en piedra pizarra que es muy bonita pero muy porosa y por lo tanto fácil de ensuciar de rayar de echar a perder les recuerda que tiene un abrillantador pero que además de abrillantar y queda más bonito esa fachada la protege es un producto acrílico que protege protege no solo las inclemencias del clima sino que protege de las inclemencias de los grafiteros porque es mucho más fácil limpiar una fachada que tiene esta cubierta acrílica a que si no la tiene especialmente se espera pizarra y consigo continúo perdón con conservatuplan.cl si a usted le llegó la cartita de la ISAP diciendo que el plan suyo subió o va a subir muy pronto por X razones póngase en contacto con conservatuplan.cl que entrega servicios legales para bajar el precio de los planes o por lo menos conservarlos y a usted no le cuesta ni un peso y ya tienen más siempre he dicho 400 éxitos pero he recibido una última información tan cerca de los 500 éxitos legales que a usted no le cuestan nada en el peor de los casos no tienen éxito pero usted no pierde un centavo pero puede ganar mucho conservar el valor de su plan conservatuplan.cl estimados amigos si está en esta situación ¿qué le cuesta ponerse en contacto con ellos? y para hacer papeleos administrativos notariales rápidos en vez de instalarse en la notaría instálese frente al computador entre a notariospress.cl y ahí prácticamente va a resolver todo el asunto usted va a llenar los datos que se le piden por un papel que usted quiere eso se despacha a notariospress.cl ellos hacen todo el procesamiento y si tiene que ir a la notaría de coger el papel y firmarlo delante del funcionario pero ¿cuánto le toma eso? 5 minutos 10 minutos en vez de 5 horas instalado en la notaría lo más eficiente yo ya lo probé mi mujer lo probó Nicole Rodríguez lo probó y mucha gente lo ha probado es el descueve notariospress.cl vamos a otras cosas que le faltan definición porque estamos viviendo en un mundo estimados amigos como ustedes habrán notado y por eso yo me hago un festín un poco analizando las palabras y las frases que se usan no porque me guste rizar el rizo como dicen los españoles sino porque es muy alarmante cuando en una sociedad cuando una persona toma decisiones porque a eso conducen los motivos y los pensamientos sobre las bases raciocinios mal hechos o incompletos o defectuosos hay que tener cuidado entonces el señor Marcel que está a cargo del Banco Central todavía sigue autónomo Dios gracias dice a lo mejor este es un mensaje de año nuevo un mensaje optimista que siempre tiene que ser dice que el 2022 podría reducirse mucho la incertidumbre so what con eso se supone que tenemos que asumirlo como bueno así en forma automática sin pensar pero wait un momentito un momentito porque no señor depende de qué incertidumbre estamos hablando y depende de qué certidumbre vamos a adquirir después porque yo puedo tener por ejemplo esto es un ejemplo yo puedo tener la incertidumbre acerca si este gobierno va a ser pésimo o mediocre hoy estoy incierto no sé pésimo o mediocre cómo va a ser entonces empieza el año y se revela como pésimo claro que se acabó la incertidumbre ahora tengo la certidumbre que es pésimo tengo una certeza ojo depende de la certeza pues señor Marcel no nos venga a tratar de alegrar así tan fácilmente qué clase de certezas van a reemplazar las incertidumbres es la cuestión cuáles son las certezas que tiene el señor Marcel o no tiene ninguna quizás ahora nadie tiene certeza sobre estas cosas ni puede tenerlas porque estamos hablando de fenómenos empíricos y sobre los fenómenos empíricos o sea los fenómenos naturales o los fenómenos o las conductas o las situaciones provocadas por la acción humana no pueden ni nunca han habido certezas salvo cuando reducimos el estudio el comportamiento humano meramente al estudio de qué pasa con su parte puramente corporal o material o sea si yo arrojo un tipo por la ventana un décimo piso tengo la absoluta certeza de que se va a llegar al suelo va a operar la ley de gravedad pero cuando se trata de conductas sociales de decisiones gubernamentales de cómo va a reaccionar el público cómo van a reaccionar los otros políticos cómo va a reaccionar el medio ambiente internacional obviamente que hay tantas variables que no hay ninguna certeza hay solamente probabilidades me gustaría saber cuáles son el cálculo de probabilidades que tiene Marcel acerca del año 22 en lo que se refiere a la economía que es la cuestión central lo he dicho yo o sea quién soy yo lo ha dicho todo el mundo todos los economistas incluso yo creo que Boris tiene alguna alguna no sé si certeza pero tiene tiene la idea tiene el conocimiento o como mínimo la sospecha de que su gobierno pasa por cómo le vaya con la economía en primer lugar sin economía el país se derrumba sin economía sus planos no funcionan sin economía tenemos inflación tenemos cesantía tenemos cola desabastecimiento y se derrumba el gobierno de una forma o de otra así es hoy en día no es tan fácil ya las las grandes masas que tanto se han han sido expoliadas para que se empoderen bueno ahora cubrense con esa chichita ya las masas no solo en Chile sino que en todas partes parece que no aguantan no tienen el aguante el pisadero de micro de antes y son capaces de una forma o de otra no sé si con las llamadas movilizaciones sociales son capaces de echar abajo un gobierno son capaces de echar abajo un gobierno así que yo me imagino que Boris tiene clarita la película en esta materia ahora lo que no tiene clara es cómo va a resolver el tema lo están tironeando de un lado lo están tironeando de otro hay algunos que no les interesa el tema económico fundamentalmente piensan que lo primero son los cambios estructurales institucionales y después se resuelve el tema económico si es que se puede resolver y lo que les interesa a ellos es aprovechar el momento la coyuntura política para seguir adelante con su revolución y si eso significa que el país entra en un estado de ruina ellos piensan que luego por último eso se puede arreglar más adelante pero primero es como me decía Ramón Silva la cuestión del poder claro que a veces la cuestión del poder lleva a la cuestión del derrumbe y la cuestión del derrumbe lleva a la ruina total y el poder se desvanece y se desvanece todo en realidad pero vamos a ver yo no creo que se vayan a acabar las incertidumbres yo creo que a lo más que va a suceder es que vamos a cambiar de incertidumbres ya no tenemos incertidumbres sobre quién va a ganar la elección porque ya ocurrió en general hay mucha certeza siempre con las cosas que ya ocurrieron del futuro no se puede saber yo voy a cambiar mis incertidumbres por otras probablemente dependiendo de las situaciones que vaya afrontando el país de lo que no tengo ninguna incertidumbre sino que casi una certeza es lo que va a pasar con el tema de la macro zona sur respecto a la cual tenemos hasta el momento de ese sector dos visiones que no son iguales y que supongo yo que ya están perfilando distintas distintas enfoques que todavía no se notan mucho yo estoy viendo debajo el alquitrán como decía mi abuela respecto a la zona al conflicto Boric el presidente el nuevo presidente el próximo presidente dijo que conversará fíjense bien con quienes aboyen por la vía de la paz eso me imagino yo que excluye sin que quiera o no quiera Boric sino que simplemente como un resultado necesario excluye a la CAM que no quiere la paz ellos le declararon la guerra al estado chileno han cometido actos de guerra han matado gente han destruido propiedad hace rato ya que al Lientul le debían haberlo ido a buscar y llevaba a un tribunal acusado de montones de crímenes no ha ocurrido por supuesto Lientul se puede dar el lujo al Lientul de dar tanta conferencia de prensa o casi un personaje de los matinales pero en fin Boris dice que conversará con quienes abogan por la paz por la vía de la paz y por supuesto en esa vía nos va a encontrar a la CAM hay ahí me parece a mí un matiz como que Boris pudiera estar diciendo yo voy a conversar pero voy a conversar con los que solamente hablen de paz y por lo tanto no voy a poder conversar con la CAM porque ellos no están por la paz con la CAM trataremos de otra manera eso podría uno estirando un poco el chicle deducir pero la señora Esquiasiches ha anunciado que estaría dispuesta a ir a conversar con la CAM sabiendo perfectamente supongo que sabe Esquiasiches lo que ha hecho la CAM hasta este momento pero ella está dispuesta a ir a conversar yo creo que ahí Esquiasiches comunista se ve otra mirada no es que estén directamente en choque que uno dijo sí y el otro dijo no pero yo veo aquí diferencias porque ¿por qué no dijo Boris también que está dispuesto ir a conversar con la CAM? No dijo estoy dispuesto a conversar con quienes abogan por la vida y la paz en cambio Sich está diciendo estoy dispuesto a conversar con quienes claramente no lo dijo ella lo digo yo pero estoy interpretando con la CAM que no aboga por la vida y la paz aquí tenemos aquí tenemos dos visiones distintas que apenas se nota quizás que yo creo que constituyen un quiebre una grieta una trizadura por último que atraviesa todo el cuerpo de la coalición de la izquierda en general y de la coalición gobernante en particular de los que van a gobernar incluyendo los círculos con centro hay un quiebre que se manifiestan muchas cosas aquí se manifestaría levemente casi algunos dirán que estoy rizando el rizo que estoy hilando muy fino entre los que quieren de una forma voy a poner la cosa en extremo ahora si esta grieta se ampliara tendríamos dos bloques unos que quieren simplemente poner fin a la actividad de la CAM porque es una actividad subversiva y criminal y otros que quieren rendir el país a la CAM o sea entregarles lo que la CAM quiere ¿hay una posición intermedia? si es posible que la CAM que pasara que la CAM a pesar de sus crímenes y de sus declaraciones fundamentalistas pudiera llegar a alguna clase de acuerdo de muy mal sabor pero por último tragable digerible para el país para evitar males mayores ¿tenemos precedentes históricos de eso en otras partes del mundo donde una organización a pesar de que ha cometido crímenes sin embargo la contraparte apretando los dientes van a negociar con ellos y llegan a alguna parte si hay antecedentes de eso por ejemplo las tratativas que intentaron en el pasado el Estado de Israel con grupos como Hamas con Al-Fatah que eran organizaciones que habían matado cometido crímenes pero no fueron a tomar preso sino que fueron a conversar con ellos e incluso con un gran ceremonial con el presidente de Estados Unidos haciendo de Empire está el caso de la de esta organización vasca que ha cometido muchos crímenes también en algún momento se ha intentado terminar con ese conflicto sin pasar la cuenta de todos los daños que hicieron toda la gente que mataron todo puede ser ojalá porque está claro que aquí no se va a tomar el camino de simplemente poner fin a la CAM con los medios policiales que sea necesario y espero que tampoco se tome el camino de rendir el territorio porque si rendimos este territorio a la CAM el día de mañana tenemos que rendirle el norte de Perú y a Bolivia tenemos que rendirle el campo de hielo a Argentina tenemos que rendirle la isla Pascua a no sé a quién tenemos que rendir el país pues una vez que se empiece a entregar territorio ¿por quién no? cuestión que se pongan en la fila frente a la caja a reclamar derechos ancestrales o no sé lo que sea o situaciones del pasado que parece que el pasado no sigue cobrando vigencia vamos a ver vamos a ver yo espero sinceramente que se llegue a alguna parte no tengo interés en que haya en que haya derramamientos de sangre de ningún lado incluyendo los que han cometido crímenes porque lamentablemente estas cosas no ya es tarde para mantenerlas muy limitadas o sea ahora tendría que ser todo o nada claramente aquí no hay estómago para el todo yo no sé si y quizás haya estómago para entregar territorio pero quizás hay una cosa intermedia quizás hay una cosa intermedia y simplemente el entul y su gente están tirando el tejo pasado para negociar otra cosa yo creo que el asunto entero no tiene ni un sostén nunca lo tuvo lo he dicho mil veces pero hay que también considerar las cosas tal como como están ocurriendo independientemente de si son razonables o no es el por qué naciones que han estado siendo atacadas y victimizadas y asesinados a sus ciudadanos por organizaciones terroristas incluso en ese caso entran en conversaciones para evitar males mayores yo no estoy diciendo que eso es lo que es la solución que yo promuevo yo no promuevo nada quien soy yo para promover nada estoy simplemente examinando diciendo que aquí hay una cierta atrizadura que yo me parece detectar entre lo que dice Boric que está es un hombre que no es comunista aparentemente está cerca de ellos pero no no está pegado a ellos y luego tenemos Ischiasiche y luego tenemos otros seguramente que tienen una visión talibana que quieren entregar que creen en esta teoría de los pueblos originarios y la deuda histórica y quieren entregar todo a pesar de que nadie le ha preguntado nada al pueblo mapuche pero bien las cosas son como son hay gente que mata hay gente que destruye el estado no se atreve no quiere enfrentarlos en ese plano por lo tanto habrá que llegar a algún arreglo ojalá que se pudiera llegar a un arreglo razonable que eso no signifique entregar a territorio porque ahí sí que no ahí sí que se estaría cruzando la línea roja supongo yo que hay quienes en nuestro país están para primero que nada defender la integridad territorial supongo yo o no porque si no están de adorno y amigos antes de mostrarles un libro muy hermoso que me llegó ayer de vuelta después que lo presté ya van a ver cómo me lo dejaron nunca presté libro es Climo estimados miclimo.com la mejor empresa para surtir a las personas a las oficinas que se yo de la climatización universal este sí que es universal el mismo dispositivo le funciona en verano le funciona en invierno le entrega frescor o le entrega calor le filtra en aire está conectado a internet todo eso lo entrega mi Climo con los mejores dispositivos y con la mejor mantención y mantenimiento permanente de los equipos esa es la diferencia con comprar en cualquier tienda un dispositivo que se ven iguales parecen iguales pero no son iguales primero por la calidad del dispositivo y segundo por la calidad de la mantención mi Climo ganó dos premios por eso no por nada ellos ganaron el premio no otras empresas y la temporada de Pascua ya pasó en Espacio Ajedrez estamos en la temporada de vacaciones algunos de ustedes estarán pensando en qué juegos de mesa voy a llevar a las vacaciones bueno llevo un ajedrez compro ajedrez y a la pasadita usted va a estar si tiene niños o sobrinos usted va a estar si se los regala a ellos este juego empieza a jugar con ellos los empieza a interesar usted va a estarles haciendo un regalo tremendo usted les va a estar regalando buena parte del futuro la diferencia entre el éxito y el fracaso en la vida en gran parte depende de la inteligencia de la disciplina mental de la capacidad de trabajo o sea virtudes personales también un poco de suerte y de donde uno nació pero con inteligencia con disciplina y con sistema se llega se puede llegar muy lejos y sin esas cosas no importa donde uno nació se va a ir pronto al abismo el ajedrez desarrolla la inteligencia fortifica la disciplina la alimenta y ese joven ese niño va a ser un mejor estudiante un mejor profesional le va a ir mejor en la vida no estoy exagerando se ha comprobado se ha estudiado que es así con el ajedrez y por eso en muchos países forma parte del currículum en la primaria en los inicios de los estudios los niños está el ajedrez por eso el libro que les quiero mostrar bueno les voy a mostrar cómo me llegó el ejemplar que yo presté yo nunca presto por esto porque así llegan los libros Shane miren bueno lo voy a arreglar de algún modo pero ahora voy al libro mismo el fin de la infancia del gran escritor de ciencia ficción Arthur Clarke este es uno de los libros más interesantes y aunque no está escrito con mucho lirismo ni mucho menos eso ustedes rara vez lo van a encontrar o nunca en ciencia ficción el tema es apasionante creo que se hizo una película muy mala o era una serie igual de mala era para la risa esta es una historia extraordinaria y he verificado que este libro en español está en Amazon no busqué puede que esté puede que no pero yo me acabaría de buscar libros en las librerías chilenas comunes y corrientes en Amazon está este libro el fin de la infancia el fin de quién y la infancia de quién de la humanidad el fin de la infancia de la humanidad todo empieza de una manera bastante premonitoria porque esto puede ser que ocurra en unos años más ustedes se van a reír de lo que voy a decir pero todo empieza con la llegada de una civilización extraterrestre inmensamente más civilizada que nosotros por supuesto desde el momento que pueden hacer viajes interplanetarios intergalácticos o interestelares por último y controlan la tierra para bien empiezan a ordenar los asuntos humanos se acaban las guerras se acaban las hambrunas organizan un gobierno mundial o sea son benefactores se llamaban les decían los super señores nada más les cuento qué es lo que pasa con la humanidad qué es lo que yo creo que va a ocurrir en algún momento en mi momento optimista en otros momentos no lo creo es esa historia el fin de la infancia porque la humanidad hasta el día de hoy casi se podría decir considerando son muchas falencias está todavía en la infancia Marx decía que la historia humana en realidad estaba en la prehistoria que la historia debe empezar con el socialismo bueno en eso se equivocó bastante lo que empezó con el socialismo fueron matanzas de gran escala pero efectivamente estamos en la infancia y con estos super señores empieza el fin de la infancia el final es una de las cosas más conmovedoras no sé si bella también bella y conmovedora y tremenda el fin de la infancia estimado amigo se los recomiendo llévenlo para las vacaciones que ustedes están planeando probablemente para febrero casi todos los chilenos hacemos vacaciones en febrero así como nuestros amigos argentinos generalmente en enero nosotros en febrero el fin de la infancia estimados amigos y eso sería todo este fue el primer programa de día lunes les agradezco su presencia y hay otro libro que les quiero contar que se me fue el otro día a poner los datos dije voy a quitar los datos y no estaban los datos que es este libro la sinfonía del caos de una persona que se puso un nombre lo sacó de una serie no quiso dar su nombre verdadero Targaryen me dicen que es el nombre de un personaje de una serie esta de la de estos reinos que luchan unos con otros no sé nunca la vi nunca me interesó es un libro bien curioso lo menos que puedo decir es que es bien curioso y ofrece una mirada nueva sobre muchas cosas y otro libro que se puede llevar de vacaciones espero que esté saliendo ahora los datos de donde ponerse en contacto con el doctor y conseguir este rarísimo rarísimo libro y ahora sí estimados amigos me voy nos estaremos viendo mañana muchas gracias